He escuchado la historia, pero nunca como la que me contó en la Júlia recién. ¡Ay, que la cuente! Hoy se pasó, hoy se pasó la historia. ¿A ti o tú? Yo. Tú regalaste. Sí, yo regalé. No, pero es que fue muy ordinaria, de verdad, fue muy ordinaria, porque se me olvidó, fue una época en mi vida que se me olvidaron las cosas, hace muchos años atrás, no como ahora. Y como que yo tenía el amigo secreto en la pega, el amigo secreto en la amiga universitaria, el amigo secreto en la amiga del colegio, la amiga... Eran como 28... Más que los grupos WhatsApp. Te juro, al final uno gastaba más plata a los amigos secretos que regalarle a caja. Sí, claro. Ya, la cosa es que tenía uno de estos grupos, la amiga secreta. Y de repente se me había olvidado y me llamaba y me dice, te estamos esperando. Y ya habían cerrado las tiendas, ya no tenía dónde sacar un regalo. Abro mi closet y de repente veo, buscando, buscando, encuentro una crema de una marca muy particular, que yo nunca la abrí, que me la habían regalado para el cumpleaños. Pero un buen regalo. Pero eso es un clásico. Claro, y yo llego y digo ya, filo, la envuelvo bonita, no sé qué, y llego a la celebración de Navidad y de repente ya, entregar los regalos. Y ya, yo le tenía que regalar a tal persona. Y esta persona abre y me mira. Y te la había regalado. Te la había regalado. Te la regalé para el cumpleaños. En vez de decirle, ay, pucha, perdón. Y contarle, la verdad, dije, es que me gustó tanto, tanto, tanto. ¡Que te concluya, que no es malo! ¡Que no es malo! ¡Te la sacaste! ¡Te la sacaste! ¿Te creyó? No, no, no. Me acaba de enterar que no fue así. ¿Cómo si yo la traje de un viaje no sé dónde? No creo que me haya querido, pero te juro que todo el resto de la celebración me sentía todo el día, si me sentía malo. En esa época no vendían esas cremas en Chile. ¡Claro! Pero te podría haber pasado algo peor.